Diez meses de cárcel. Esa fue la sentencia impuesta por un juez al activista hongkonex Joshua Wong este jueves por su participación en la vigilia de la masacre de Tiananmen el 4 de junio de 2020, prohibida en aquella ocasión debido a la pandemia. Esta sentencia se suma a otras dos anteriores por participación en otras manifestaciones no autorizadas en 2019, por las que Wong recibió sentencias que suman 17 meses y medio entre rejas, que está cumpliendo en la actualidad. De acuerdo con el juez Stanley Chan, Wong y otros tres activistas deberán cumplir penas de entre cuatro y seis meses de cárcel por los mismos cargos luego de que desafiaran abiertamente la ley a sabiendas de que no tenían autoridad para participar en una concentración no autorizada. El magistrado argumentó que la ley va a ser básica, la miniconstitución de Hong Kong, garantiza la libertad de reunión, pero establece que esta libertad y esos derechos no son absolutos y están sujetos a restricciones sin importar el estatus de los participantes. La vigilia de Hong Kong, ciudad que en 1989 acogió a un gran número de manifestantes que huyeron de la represión de la China continental, es la mayor conmemoración de la masacre del mundo y desde 1990 se ha celebrado en el céntrico Parque Victoria cada 4 de junio.